En reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Agropecuario, se priorizaron los cinco proyectos de Nariño que entraron en el Pacto Nacional Agrario. Dicha priorización se hizo acorde a alineamientos establecidos en la convocatoria del pacto, según explicó el gobernador Raúl Delgado. Tres proyectos productivos, uno es la tercera fase del programa Si Se Puede en el municipio de Leiva y el Rosario para quienes en vez de coca se pusieron a sembrar café, entonces estamos presentando un proyecto para apoyarlos en esa decisión. Igual se presenta el proyecto productivo de Lácteos Alsacia, esta es una planta transformadora de leche, de derivados de la leche, funcionará en Túquerres, tenía aprobados ya por regalías dos mil quinientos millones y ahora se le solicita al Pacto Agrario dos mil cuatrocientos para hacer el cierre financiero. Y el tercer proyecto es un proyecto de seguridad alimentaria y de desarrollo productivo de consejos comunitarios en Tumaco que va a favorecer a más de mil ochocientas familias. En Distritos de Riego se logró la aprobación de un proyecto que cumplió los requisitos y que corresponde al de Paz Verde en su segunda fase. El quinto proyecto que se aprobó fue para acceso a tierras por un valor de nueve mil cien millones de pesos. De tal manera que los cinco proyectos priorizados le solicitan al Pacto Agrario más de veinte mil millones de pesos. Estoy seguro que estos proyectos están bien presentados, cumplen los requisitos, hubo una coincidencia, teníamos que escoger cinco proyectos y de diez que se erradicaron, cumplieron cinco, cumplen todos los requisitos. Se les aplicó la tabla con la que van a calificar en Bogotá y el que menos obtendría es noventa de cien puntos. Dichos proyectos, según explicó la Coordinadora Regional del Pacto Agrario para el Pacífico, pasarán a evaluación de especialistas de Finagro y del Ministerio, quienes lo revisan para posteriormente solicitar los ajustes. El Ministerio, ahí hay un grupo de evaluadores de Finagro y del Ministerio, tienen diez días para revisar los proyectos y enviarlos a los municipios y a las gobernaciones si hay ajustes, para que tengan un tiempo de unos cinco o diez días igualmente para que sean ajustados cuando amerita ajustarse, cuando no sean rechazados por algún inconveniente, pero que si tienen posibilidades de ajuste, los envían para que los ajusten. Si son rechazados, ¿entra? ¿Puede entrar alguno que esté otro? Sí, porque la realidad es utilizar los recursos que están asignados para el 2014.